Yo ratifico que el Ministerio de Trabajo, por los medios que correspondan, extrajudiciales, judiciales, con intervención de la Fuerza Pública, va a seguir insistiendo para lograr la comparencia efectiva. Se hicieron dos citaciones de esa naturaleza, luego se hizo una citación con la Fuerza Pública, en alguno de los domicilios denunciados, y con posterioridad otra citación con la Fuerza Pública, en todos los domicilios, en esa oportunidad la policía se constituyó, labró un informe, no se tenía orden de allanamiento, es decir, para ingresar a las propiedades. La audiencia que se celebró el día de hoy también fracasó por el mismo motivo, nosotros vamos a estar convocando nuevamente para el viernes, desde el Ministerio, vamos, digamos, si existe alguna negociación, o existe algún esquema de transferencia de establecimiento, de sesión de personal, o como se llame, el Ministerio de Trabajo va a tomar intervención. ¿Para detener a Giovanni o solamente ese comparecer en los domicilios que figura? Mire, detener no, porque todavía no se ha tipificado, y digo todavía porque hay una denuncia penal presentada que involucra al doctor Di Giovanni, que tiene que ver con un delito previsto en el Código Penal que se relaciona con el vaciamiento de la empresa. Puede salir del país porque no hay una prohibición para que ello suceda. Nosotros no tenemos facultades para imputar delitos o para llevar adelante acciones o persecuciones de tipo penal.